Nos venimos en esta mañana a las oficinas de Suteba, donde Silvina, bueno, se hace un ratito de su tiempo para hablar con nosotros porque sabemos que hay muchas novedades siempre con respecto al gremio docente y en un año un poco complejo para todas las áreas, tenemos que decir que han peleado las paritarias durante todo el año y a esta altura del año quiero que nos cuente un poco en qué situación se encuentran ahora. Muy buenos días. Buen día, sí, realmente, ahora lo que vamos a anunciar es que tenemos un nuevo aumento, pero bueno, como vos dijiste, en todo el año, recordamos un poquito cuando cerramos la paritaria en febrero, hablábamos de un 42% acumulado, que eran en 3 tramos, íbamos a cobrar en marzo, en julio y en septiembre, llegando a un 42% de acuerdo a la inflación. Bueno, ya cuando llegamos al mes de mayo, la inflación nos había superado, bueno, ahí entonces se sumó un 10% y ahí llegábamos al 60% anual. Cuando en septiembre tenemos que cobrar el tercer tramo, ya veíamos que la inflación nos había superado otra vez, entonces a ese 13% que nos tocaba se suma un 12, que es lo que cobramos los primeros días de octubre, los activos, y a fin de septiembre lo cobraron los jubilados. Y bueno, ahí cuando se cobra el aumento, se pide otra vez mesa técnica salarial, porque lamentablemente la inflación siempre va superando el salario, y eso es lo que siempre en mesa técnica salarial lo que se discute, es que el salario no puede estar por debajo de la inflación. Entonces, bueno, ahora tenemos un 8%, se acordó un 8% en octubre, o sea, para cobrar en el próximo cobro en noviembre, claro, los próximos haberes, un 8% en noviembre, que sería para cobrar en diciembre, y un 14% en diciembre, que sería para enero. Pero antes de ese 14% en diciembre también se pidió una readecuación, y volver a ver, porque sabemos que de acá a diciembre, puede que ese 94% que llevaríamos acumulado a diciembre, si la inflación lo supera, ahí habrá que incrementar el monto. Y bueno, también un 50% hay de aumento en las asignaciones familiares. Bueno, Silvina, hay que decir que dentro de todo la pelean, y hay, por lo menos por lo que se ve, hay una escucha al gremio docente sobre, por lo menos, estos reclamos. Sí, exacto, la verdad que sí, cada vez que se pide mesa técnica salarial, es recepcionado por parte del gobierno, y la verdad que, bueno, vamos siempre con la inflación, un punto encima de la inflación. Sí, sí, hemos tenido respuesta. Eso es importante. ¿Se habló o se planteó en algún momento cómo van a trabajar o cómo va a ser el pago específicamente y las condiciones, si en el caso de que se aumente una hora para el nivel primario en el ciclo lectivo 2023? Sí, mira, lo que está ahora en la resolución es que esa hora la van a cobrar como igual que el módulo que cobra un profesor. Es una hora más que puede tomarla el docente que está a cargo del curso y si el docente no quiere, sale acto público y puede ser otro docente que tome esa quinta hora. Y el cobro es como el módulo del profesor de secundaria. Digamos, y esto es un hecho, ¿verdad? En el ciclo lectivo 2023 es muy probable que esto se lleve a cabo. Exacto, sí, las escuelas urbanas, por cuestión de organización, se acordó que van a comenzar en el 2023. Y la que sí comenzó es la Escuela 26, una de las escuelas rurales, que por ahí en las rurales es más fácil, sí, ya comenzó con la quinta hora. Perfecto. Silvina, con respecto a las jubiladas, en breve tienen una reunión, ¿qué novedades hay para las jubiladas docentes? Sí, bueno, ahora el jueves 27 tenemos una capacitación, porque el tema jubilación es un tema muy abordado y que a todo el mundo le interesa, y también nosotros pensamos que por ahí los jóvenes cuando ingresan también tienen que saber y poder ir planificando su carrera en base a la jubilación, lo que es mejor cargo, cosas que a lo mejor no lo saben, y uno cuando recién inicia se pierde a lo mejor de después tener ese mejor cargo que le puede servir al momento de jubilarse. Así que el jueves 27 por la mañana vamos a tener con la Secretaria de Jubilaciones de Nivel Provincia, con Fátima Prieto, una capacitación para los equipos de jubilación de la región. Y a la tarde tenemos reunión de delegados, así que también vamos a abordar el tema y bueno, y desde ya que a nuestros delegados le vamos diciendo que buzón de preguntas, todas las inquietudes que puedan tener ellos en la escuela, las traigan, porque bueno, vamos a tratar de asesorarlos en el tema de jubilación. Con respecto a las jubiladas, digo, o a los jubilados en general, ellos también tienen el aumento que se le exige a los docentes activos, el aumento con respecto a las paritarias que hablábamos anteriormente, también ellos reciben, ¿verdad?, ese aumento. Exacto, exacto, ese fue otro de las cosas que pudimos conseguir con la lucha, que fue la movilidad, que antiguamente los docentes jubilados no tenían movilidad, entonces cuando tenían aumento los activos, los jubilados no. Ahora sí, como tienen la movilidad jubilatoria, por eso que siempre recalcamos tanto la importancia del IPS, de cuidar nuestro sistema, porque en eso de la movilidad, cuando los activos tenemos aumento, los jubilados también, es para todos. Perfecto, en las diferentes reuniones que tienen como gremio, como docentes, como personas que año tras año luchan por sus derechos y que en algunos casos los consiguen más, en otros menos, pero ¿se plantea también el tema social? Digo, ¿cómo están trabajando las docentes, en qué condiciones, infraestructura, con respecto a los alumnos? ¿Se plantean también esos puntos? Sí, también, bueno, infraestructura y también la forma de trabajo y las condiciones de trabajo, sí, es todo. En infraestructura la verdad que, bueno, vemos que se está haciendo, bueno, vimos en la escuela San Martín que las dos aulas ya están funcionando, nuevas, estamos esperando la inauguración de la nueva secundaria, que ese fue un pedido, la verdad que, bueno, nosotros la hemos recorrido con nuestros secretarios provinciales también, siempre con el reclamo, era una de las obras paradas, así que sí, sí, siempre, y condiciones de trabajo también, y en condiciones de trabajo uno siempre apunta también a la cantidad de alumnos, que es lo que es la resolución dentro de cada salón, sí, sí. Bueno, muy bien, Silvina, si tenés algo para agregar o para comunicarle al gremio docente, estás en libertad y si no, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, y recordarles también que estamos en campaña de afiliación, así que todos los que quieran acercarse, las puertas de SUTEBA están abiertas.